Así que tus ojos a veces míos se miraron Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Si no diré solo la muerte, me separa de tu amor Cálmame, no seas sin grata, comparecete de mí Mira que yo soy el hombre, que para amarte nací Por el cielo van volando, las quisiera distinguir Va a tocar muchas altas, ¿cuál será mi mejor de mí? Ay, qué ojitos tan bonitos, los quisiera retratar Por el cielo se quiera, compilares de brindar Que en el medio de la mar, voy a formarte un decoro Para que estas dos amores, en un abarazón Eres preciosa y bonita, no eres gracia ni eres santa Para ser que en el cielo, las alas se hicieron falta